Hola, yo soy Antonio y estás en el canal de Soplanetas. Hace pocos días se inauguraba en Sudáfrica el radiotelescopio MEDCAT. Una auténtica joya de la tecnología. Tiene 64 antenas de 13,5 metros de diámetro y es considerado el mayor radiotelescopio de su tipo del mundo. Y lo de más grande del mundo no lo digo yo. Lo dijo el propio vicepresidente sudafricano David Mabuza en la ceremonia de inauguración. Y además añadió que la calidad de resolución de este radiotelescopio será 50 veces superior a la del telescopio espacial Hubble. Las 64 antenas de 13,5 metros de diámetro que he citado antes están ubicadas en líneas de base de hasta 8 kilómetros. Son antenas con un diseño altamente eficiente, con hasta 4 sistemas receptores criogénicos, es decir, que se encuentran a temperaturas extremadamente frías. Y además operan en diferentes bandas del espectro de radio, que es tanto como decir que disponemos de múltiples ojos para observar el universo de formas diferentes. Por último hay que añadir que el radiotelescopio NERCAT no trabajará solo, estará conectado a otros 3.000 instrumentos instalados en Botswana, Ghana, Kenya, Madagascar, Mauricio, Mozambique, Namibia y Zambia. Y fuera ya de África, en Australia. Así que imaginaros por un momento que tenéis suerte con la lotería y os toca un automóvil con lo último en tecnología. ¿No estaríais deseosos de arrancarlo para ver cómo sorprende ese vehículo? Pues eso mismo les pasaba a los astrónomos con el radiotelescopio NERCAT. Lo arrancaron y vaya si se sorprendieron. De hecho creo que tienen material para estar sorprendidos durante una buena temporada. Según declaró Fernando Camilo científico en jefe del SARAO pero cuidado, no SARAO de fiesta nocturna como entendemos en España sino SARAO por las siglas en inglés de Observatorio de Astronomía de África del Sur. Pues Fernando Camilo dijo Queríamos mostrar las capacidades científicas de este nuevo instrumento. El centro de la galaxia era un objeto obvio, único y visualmente impactante y lleno de fenómenos inexplicables pero también notoriamente difícil de conseguir imágenes usando radiotelescopios. A pesar de que estamos en los primeros días con NERCAT y aún queda mucho por optimizar decidimos ir a por ello y nos quedamos atónitos por los resultados declaró Fernando Camilo científico en jefe del SARAO Y la imagen que ha dejado atónitos a los científicos y que estáis viendo ahora está basada en las primeras observaciones realizadas por el radiotelescopio NERCAT y es la visión más clara y detallada hasta la fecha de las regiones centrales de nuestra galaxia sin embargo, los rayos infrarrojos, los rayos X y en particular las longitudes de onda de radio pueden atravesar el polvo oscuro y abrirnos una ventana para saber qué es lo que está pasando en el corazón galáctico. Y el NERCAT nos muestra que lo que está pasando es realmente asombroso. La imagen que vemos corresponde a un área de aproximadamente mil años luz de largo por 500 años luz de ancho y como hemos dicho varias veces es un radiotelescopio es decir, capta señales de radio y ondas electromagnéticas que por desgracia nuestros ojos no pueden ver así que para representarlas en una imagen hay que utilizar un esquema de color el elegido aquí representa el brillo de las ondas de radio registradas por el radiotelescopio desde el rojo para una emisión débil pasando por naranjas, amarillos hasta llegar al blanco para las áreas más brillantes e intensas la imagen muestra una gran cantidad de características nunca antes vistas así como una vista más clara de restos de supernova previamente conocidos regiones de formación de estrellas y los misteriosos y enigmáticos filamentos que tienen desconcertados a los astrónomos desde que se descubrieron por primera vez en los años 80 y que ahora se nos desvelan con un gran detalle según declaró Farhad Youssef Sadeh de la Universidad de Northwestern en Evaston, Illinois y uno de los principales expertos mundiales en las misteriosas estructuras filamentosas dijo la imagen del Mercat tiene tanta claridad que muestra muchas características nunca antes vistas incluidas las fuentes compactas asociadas con algunos de los filamentos que podrían proporcionar la clave para descifrar el enigma de los largos filamentos de energía declaró Farhad Youssef Sadeh y esta imagen es solo el principio el Mercat acaba de abrir sus ojos radioastronómicos para desvelarnos los asombrosos fenómenos extremos que ocurren en el corazón de nuestra Vía Láctea y esta generalized dejo como un gran detalle tengo que ver las cores es una gran detalle y